...problemas, ¿no? Y la verdad que graves son los problemas. ¿Hay una marcha para el viernes? Sí, señor, 11 y media, en el barcito a los 400 para arrancar hacia la gobernación. Y de ahí, hacerle saber a los gobernadores todos los problemas que tiene el Tur. Bueno, no sé si nos va a atender, pero por lo menos que vea que la familia Alturf está unida y que somos muchos. Muchísimos. Realmente esto se puede transformar en un problema, en un problema para la ciudad.